Y por el comienzo de las primeras lluvias en el departamento de Arauca, los organismos de socorro se encuentran en máxima alerta. También se están monitoreando las 24 horas del día los cauces de los diferentes ríos. Los organismos de socorro del departamento de Arauca están en máxima alerta con el inicio de la temporada del invierno en esta región del país. Los cauces de los diferentes ríos se han incrementado. Ya como podemos observar durante los últimos días, durante este fin de semana, pues tuvimos lluvias, bastante precipitación, especialmente en la zona de la cordillera y en algunos municipios del departamento de Arauca. Afortunadamente hasta el momento pues no hemos tenido ninguna situación de emergencia, aunque hay unos incrementos importantes en los niveles de los principales ríos del departamento, lo cual nos hace mantenernos constantemente en un monitoreo con el fin de que podamos dar los avisos de manera inmediata en el caso de que tengamos alguna situación a las comunidades, a los consejos municipales de gestión de riesgo. Para el director de la defensa civil del departamento de Arauca, con estas lluvias se inicia la temporada de invierno para Arauca. Nosotros consideramos que en este momento ya se inician los primeros o se da inicio al invierno en el departamento y en el país, tal cual como dice el IDEAM en este momento, tenemos también una alerta, precisamente el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo, con motivo de los reportes del IDEAM, el cual nos decía que pues en estos días había alerta precisamente por incrementos de los niveles en los ríos del departamento. El socorrista manifestó que en el departamento de Arauca se siguen incrementando las lluvias en el mes de abril. Nosotros tenemos conocimiento de que el nivel de las lluvias sigue y va en aumento paulatinamente a medida que vayamos avanzando en el desarrollo pues de la época de lluvias y como le decía pues hay que monitorear constantemente, especialmente las lluvias en norte de Santander, sobre los ríos Cubojón, Marhual, Covaría, que son los que especialmente vierten sus aguas sobre el río Arauca y esto hace que los niveles del río pues se incrementen dependiendo del nivel de precipitación que haya en ese departamento. También se le hizo recomendaciones a los comités de gestión de riesgo y desastre de cada uno de los siete municipios del departamento de Arauca. Más que eso también una recomendación muy especial a los consejos municipales de gestión de riesgo a que ya empiecen a implementar sus planes de contingencia para la época de lluvia, para la ola invernal que se nos avecina, que se nos aproxima. Ya prácticamente en este momento ya podría decirse que las comunidades deben estar enteradas de cuáles son los manejos y las directrices que se dan en estos planes de contingencia. A las comunidades pues que ya empiecen a tomar las medidas preventivas con un monitoreo constante de los niveles de los ríos, de los afluentes, a tener en cuenta también el plan familiar de prevención que estamos desarrollando, el plan familiar de gestión de riesgo que está desarrollando la defensa civil, el cual pues indica a las personas, a las familias, cuáles son las medidas, entre esas pues mantener reservas de agua, mantener dentro con los miembros de la familia los sitios, el conocimiento de los sitios seguros a dónde evacuar y sobre todo tener a la mano los números de teléfonos, el directorio telefónico de las entidades de socorro, de las alcaldías, de las autoridades con el fin de que puedan avisar cuanto antes pues en caso de que tengan alguna situación de emergencia. La defensa civil del departamento de Arauca sigue monitoreando las 24 horas del día los diferentes ríos de esta región del país por posible incremento de sus cauces. La defensa civil del departamento de Arauca sigue monitoreando las 24 horas del día